amigos del canal vamos a aprender a ajustar el tiempo de gancho en la máquina plana en este caso la aguja se había partido y golpeó el gancho aquí lo podemos observar que al colocar una aguja nueva vemos que el gancho está fuera de tiempo además que debemos retirarlo para repararlo debemos desmontar el retenedor de canastilla como el gancho ambos traen tornillos en el caso del retenedor este tornillo cabeza de pala para el gancho trae tres tornillos entonces soltamos el retenedor retiremos la caja bovina nos está estorbando suelto el retenedor lo sacamos de esta forma igualmente retiramos el gancho como les mencioné debemos reemplazar una pieza en este caso es el flector del hilo que sería este de esta forma daremos más vida útil al repuesto lo centramos colocamos los tornillos y quedaría como nuevo de la misma forma como retiramos las piezas las volvemos a instalar si tienen dudas al respecto por favor déjenlas en los comentarios como pueden observar ya está todo armado y el gancho está suelto a uno no menos importante esta sería la medida de altura de barra que estoy trabajando estando la aguja en el punto más bajo tomamos de referencia la caja bovina quedando a la mitad con respecto a esta como vemos esta es una máquina con sistema de corte por comodidad retiraremos la cuchilla estando el gancho levemente suelto los tenemos con la mano izquierda y movemos el volante con la mano derecha llevamos la aguja hasta la parte más baja de ahí al continuar el giro vemos que el ojo de la aguja se muestra una tercera parte con respecto a la canastilla del gancho en este punto con la mano izquierda adelantamos el gancho lo siguiente que debemos tener en cuenta es la separación del gancho con respecto a la aguja si lo vemos muy separado debemos acercarlo golpeando suavemente hacia la aguja debemos verificar debe quedar acero rozando levemente la punta del gancho sobre la aguja este sería el ajuste ideal para lo que es el tiempo entre el gancho y la aguja en una máquina plana bien ahora sí en este punto ya podemos apretar los tornillos del gancho y en teoría la máquina ya nos debería coser vamos con el armado y siguiente a esto continuamos con las pruebas de costura bien aquí ya hemos enhebrado la parte superior como la caja bobina vamos a sacar el hilo de esta forma colocamos las hebras por debajo del pie avanzamos unas puntadas manualmente para verificar que no esté golpeando nada perfecto la máquina no nos quedó saltando como pueden ver el ajuste nos quedó muy bien bien amigos del canal esto sería todo con respecto al ajuste de gancho en máquina plana si tienen dudas por favor déjenlas en los comentarios nos vemos en un próximo tutorial gracias